Bien, vamos a ver un uso práctico del sistema de geolocalización GPS. En este caso, mediante este sitio online que se llama Bessel Finder, nos localiza y nos posiciona en el mapa todo el tráfico marítimo mundial. Podemos interesarnos por algún barco, por ejemplo aquí, que esté en la bahía de pasajes y nos indica cuál es su nombre y la velocidad que lleva y el calado que tiene, el tamaño, etc. Una serie de datos relativas al barco. Y luego a la derecha tenemos Flight Radar, que en este caso nos muestra el tráfico aéreo. Entonces podemos interesarnos por un avión y nos va a mostrar el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino y algunos datos más relativos a ese vuelo. ¿Cuál es el avión? ¿De qué compañía? etc. Bueno, pues una cosa curiosa. El buscador de barcos tiene, a su vez, puedes buscar el nombre de algún barco o incluso el nombre de algún puerto. Le ponemos pasajes. Pasajes. Nos lleva, nos indica directamente información sobre el puerto. Con los barcos esperados y con una serie de datos incluso climatológicos. Bueno, pues interesante esto para poder seguirle la pista a algún barco o algún avión en todo el planeta. Un saludo.